El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. La administración municipal no permitirá que se sigan construyendo más viviendas en los terrenos donde fueron derribadas tres casas en la cancha Los Guires. Seguirán realizando inteligencia para lograr la captura de los jíbaros. El derribamiento de las tres viviendas en la cancha Los Guires del municipio de Arauca fue autorizado también por la administración municipal. No se va a permitir que vuelvan a construir en estos terrenos. El acto administrativo número 0124 del 2 de noviembre y cumpliendo, como lo decía el coronel Butrago, con una directriz y compromiso adquirido el 10 de octubre en el Consejo de Seguridad cuando asistió el presidente de la República y previos informes de inteligencia, estamos dando cumplimiento a este decreto por el cual se ordena la desocupación y el derribamiento de tres viviendas que a través de las informaciones de inteligencia que teníamos se cometían hechos ilícitos y por eso estamos aquí recuperando estos predios que son del municipio de Arauca y que como ustedes tienen conocimiento están al margen del río Arauca en el cual no se puede construir viviendas. La secretaria de gobierno municipal fue enfática que allí no se podrá volver a construir ningún tipo de vivienda. No pueden volver a construir, no pueden levantar ningún tipo de vivienda, estaremos atentos, vamos a colocar una valla donde se diga que esto es además por el PBOT, no se pueden construir aquí viviendas y estaremos atentos a agradecerle a la fuerza pública, al comando de policía, a todos los hombres que acompañaron esta instrucción presidencial y este control que estamos haciendo en el día de hoy. Las autoridades del municipio de Arauca seguirán realizando operativos en el sector con el fin de contrarrestar el microtráfico. Seguiremos haciendo todos los controles respectivos para que con base en la inteligencia que se haga podamos nosotros actuar de la misma manera como lo estamos haciendo en el día de hoy. La funcionaria afirmó que viviendas que sean detectadas con venta y comercialización de sustancias psicoactivas serán derribadas por las autoridades. El código de policía les da la herramienta, ustedes lo conocen muy bien, entonces en aquellas viviendas donde realmente se pueda establecer que se están vendiendo con sustancias psicoactivas entraremos a hacer el control oportuno y en el tiempo que establece la ley. Los operativos continuarán en la cancha Los Guires con el fin de dar cumplimiento a la orden presidencial.